¡Vamos, vamos! Le canto a la vida todos los días lleno de alegría Disfrutando de lo que trae, las cosas que me caen Todo tranqui, todo guay Porque estoy al mango, porque estoy al mando de mi propio arco Y le pongo mi dirección Tengo remos por si falla el motor Si se me caen lo pongo vapor Plan B y me mantengo en la ola Lancercito, se deteriora Sigo con mi causa, que está todo viola Lo que me levanta, si estoy en la lona A todo caso, no miro pa' atrás No lo haré jamás Digan lo que digan, mantengo mi ruta Y hasta me hace mejor una estrella fugaz Aceleré, casi llegué Lo que soñé No lo creo entender Si ya desperté ¿Por qué? Quizá está sonando la alarma Ya no me despierta Estoy haciendo una canción No me toques la puerta La inspiración llegó Y yo no me daba cuenta Magia me daba la vuelta Pero no puedes ignorar el corazón Cuando te grita, escribe lo que siento Esto es lo que siento Estoy al mango No me detengo Sigamos sembrando Sigamos creciendo No estoy pa' perder el tiempo Al mango acelero mi nave Al mango sin frenos A todo motor Así me sale mejor Así me sale mejor Al mango acelero mi nave Al mango sin frenos A todo motor Así me sale mejor Así me sale mejor Así me sale mejor Al mango acelero mi nave Al mango acelero mi nave Al mango sin frenos a todo motor Así me sale mejor Así me sale mejor Así me sale mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!